Un saludo muy especial para Juancito Piratex Grábalo, grábalo, póngalo Dice que cuando la verdad se asoma La mentira se esconde y se va La mentira se abochorna y se va Decide bien aquí en dos tus sentimientos Porque si no después te vas a arrepentir Y el camino de la vida te vas a arrepentir Y la primera vez que yo te di mi cariño Tú me traicionaste y yo te dije que no me duele Pero ahora que te vuelvo a querer Solo te pido una simple cosa Siento en mi interior Está fluyendo el amor Porque desde que te ve mi corazón se sonrió Alberto, caipanita Son delitos Tu pelo y mi sonrisa Son más bonitos Yo lo único que te pido Es que no te aproveches De lo que yo siento no Y no me das ni vez Yo un amable es Novantó en mi corazón Un niño riendo Feliz y contento Ay No me das ni vez Porque yo a ti te amo Yo a ti te amo Pero hoy me di cuenta que como no fue falso Traicionero y mentiroso Por eso te gato Tú eres una mentirosa Tú eres una autoleta porque tú te aprovechas Ay, mala, llame eso que bien te queda Te equivocaste, no lo hiciste, no lo hiciste Tú eres una mentirosa Tú eres una autoleta porque tú te aprovechas Ahora estúpula tú que viene el bebo Por eso misma ya no soy tu bebo Tú eres una mentirosa Tú eres una autoleta porque tú te aprovechas Charla tan abandonada Hay con los hombres que no se juegan Tú eres una mentirosa Tú eres una autoleta porque tú te aprovechas Ya no mientas más, échate pa' allá Cuidado Charla tan abandonada Mentirosa Tolera Quiero decirte Que con los hombres que no se juegan Que con los hombres no se juegan Charla tan abandonada Tú eres una autoleta porque tú eres una autoleta porque no se juegan Charla tan abandonada Charla tan abandonada Manos para arriba en los hombres y una huya a las mujeres solteras Charla tan abandonada Tú eres una autoleta porque mentirosa que eres Charla tan abandonada Charla tan abandonada La mentirosa tú, dale cintura, 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 cintura Chalatana tú, tírale tú con barbarito, que son tan lindos y carribos La mentirosa tú, ay, me voy a estar contigo, que no me vayas de comprender Chalatana tú, me voy a estar contigo, porque no me vayas de ver La mentirosa tú, con esos ojos, ay, no me vayas de comprender Chalatana tú, la mentirosa tú, te mando de la tú, la chalatana tú La mentirosa tú, tú, que eres tan linda y tan coqueta Ay, mentirosa tú, que eres tan bella y tan perfecta Ay, chalatana tú, que eres tan linda y tan coqueta Regítelo, la mentirosa tú, que eres tan bella y tan perfecta Ay, mentirosa tú, chalatana tú Que te lo diga en amor, te lo he escuchado La mentirosa tú, que eres tan linda y tan coqueta Chalatana tú, chalatana tú, chalatana tú, chalatana tú, chalatana tú, chalatana tú Le mentirosa tú, chalatana tú, me ladan y tan coqueta Y tú eres mentirosa Chalatana tú, chalatana tú Don't cheque, 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 que mentigosa tú ué de la glinda y tan coqueta ¿Dónde están las mujeres solteras, las mujeres solteras con las manos para arriba? ¿Dónde están las mujeres solteras con las manos para arriba? Por mentirosas que eres tú, por falsas traiciones, por mentirosas que eres tú. Te engañas a cualquiera, te engañas a malajas. ¿Dónde están mi gente de Alianza Lima? ¿Dónde están mi gente de Callao? Mi gente de Callao, con las manos para arriba, sin hablar, muero. Voy a cantar, te tengo lo que dicen, por falsas traiciones, por mentirosas que eres tú. Voy a cantarte en el coro que dices Chaladana tú que mentirosa que eres Mentirosa, chaladana que duendes Chaladana tú que mentirosa que eres Manos pa' arriba los hombres Y una huya las mujeres solteras Chaladana tú que mentirosa que eres Que tú me tiras conmigo, no caminas mi chivina Ahora me sobran los placeres Chaladana tú que mentirosa que eres Cintura, cintura Chaladana tú que mentirosa que eres Chaladana tú que mentirosa que eres Cheque, 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 que mentirosa tú eres Chalatana tú, que mentirosa que eres Cheque, 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 que mentirosa tú eres Chalatana tú, que mentirosa que eres Nunca más en la vida te voy a querer Ni te voy a mirar, ni te voy a entender Mentirosa, otra cosa Chalatana tú, que mentirosa tú Tú eres mentirosa y una pidenosa Chalatana tú, ahora juacito pírate Que me enamore como es Chalatana tú Oye, Gary, vamos a enseñarte lo que es el que yo Chalatana tú, ay, oye Gary, ¿qué pasó? A él no lo que le toca Chalatana tú, según si me llegues Chalatana tú, que mentirosa tú eres Cheque, 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 cheque Chalatana tú, que mentirosa tú eres Chalatana tú, que mentirosa tú Eres mentirosa tú, que es opulosa Chalatana tú, a él no eres mentirosa tú Tú eres mentirosa y una merengosa Chalapa, la dulce, la baja, la muestra, la luz De Rosalú ¿Dónde está la palma, Miraflores? Siempre cantándole con tremendo amarillo Cantándole con tremendo sentimiento